Más de 40 personas figuran en la lista de propuestas de candidatos a magistrados del poder electoral, informó la comisión especial creada en la Asamblea Nacional. Estos candidatos fueron propuestos por diputados y diputadas de las distintas fuerzas políticas existentes en la Asamblea Nacional. Y así podemos decir que el FSLN presentó siete candidatos, el Partido Liberal Constitucionalista presentó 14 candidatos, el Partido ALN presentó ocho candidatos, el Partido Yátama presentó nueve candidatos, el Partido Conservador un candidato, el Partido Regional Maya Tamarán un candidato, el Partido Liberal Independiente un candidato, entre el Partido Yátama y el ALN presentaron un candidato y de manera independiente la diputada del PLC Azucena Castillo presentó otro candidato. Esto nos da un total de 44 candidatos. Nosotros hemos ya elaborado nuestro informe, la comisión considera que todos los candidatos presentados reúnen los requisitos establecidos en la constitución política para optar al cargo de magistrado o magistrada del Consejo Supremo Electoral. En cuanto a las consultas sobre la iniciativa de reforma electoral promovida por el FSLN, indicaron que en los próximos días estará listo el dictamen que se presentará ante el plenario. Concluimos este proceso de consulta con mucha satisfacción. Se participaron en este proceso de consulta los 19 partidos políticos con personalidad jurídica que existen en el país, incluyendo todos los partidos regionales de la Costa Caribe Sur y la Costa Caribe Norte. Para nosotros fue muy importante porque cada partido planteó de manera muy puntual y muy acuciosa los aspectos que ellos consideraron convenientes, aspectos que nosotros analizamos y los incluimos en nuestro dictamen que hemos firmado el día de hoy. Marcos Medina, Noticias 12.